Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación de esta buena noticia. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea a algunos, y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Ya saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio. Corren así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retoza por el Dios vivo. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya, aleluya. Nominus fobis cum. Es tu spiritus tuum. Lectio sanctia evangelis secundum lucam. Gloria a ti, mi homie. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Por qué notas la mota del ojo de tu hermano? ¿Por qué notas la mota del ojo? ¿Por qué notas la mota del ojo de tu hermano? Pero no te das cuenta de la viga en el tuyo. ¿Cuánto menudo caemos en esto? No nos damos cuenta de las pequeñas faltas de nuestro prójimo, pero no nos damos cuenta de nuestra propia falta que es mucho más grande. Tomamos el tiempo para corregir las pequeñas faltas del prójimo, pero no tomamos el tiempo para corregir nuestras propias faltas que son más grandes. Y el Señor aquí nos está diciendo que corrijamos primero nuestras propias faltas que son más grandes antes de proceder a corregir las de los demás. No nos está diciendo que ignoremos las faltas de nuestro prójimo. No está diciendo que ignoremos sus faltas sean grandes o pequeñas. Tenemos ojos para ver, mente para pensar, para poder realizar un juicio crítico acerca de lo que vemos y escuchamos. Así como un doctor tiene que juzgar si su paciente necesita cirugía, un maestro tiene que juzgar si su alumno pasó, aprobó la clase o un empleador tiene que juzgar si sus empleados merecen un aumento de sueldo. Todos tienen que darse cuenta de lo bueno o lo malo y depende de si uno es bueno o malo. Se tienen que tomar decisiones y sacar conclusiones. El Señor no nos está diciendo que nunca hagamos correcciones con nuestro prójimo. No nos está diciendo eso. Los padres tienen que hacer correcciones con sus hijos cuando sea necesario. El director religioso tiene que hacer correcciones con sus novicios cuando sea necesario. Un gerente tiene que hacer correcciones con sus empleados cuando sea necesario. Si no hacen ninguna corrección cuando tienen que hacerlo, entonces no están haciendo su trabajo. No están cumpliendo la tarea que les ha sido encomendada. Esto no es lo que nos está diciendo el Señor aquí y esto no se trata de sus prohibiciones. El Señor nos está llamando nuevamente a corregir nuestras propias faltas primero, que son más grandes, antes de corregir las pequeñas faltas de nuestro prójimo. En cierta forma, es muy tonto corregir a otros por sus pequeñas faltas cuando nos vemos a nosotros mismos con faltas más grandes. Y esta es la diferencia de tamaño entre una pequeña pastilla y una viga. Eso es lo que hace que esa práctica sea tan ridícula en cierta forma. Si lo único que hacemos es indicar y tratar de corregir los errores y faltas de nuestro prójimo y nunca tratamos de corregir las nuestras propias, entonces nos volvemos más y más como el diablo quien constantemente nos acusa y nunca corrige su problema. Al diablo se le conoce como el acusador, como nos cuenta el libro del Apocalipsis, él es el acusador de nuestros hermanos que han caído. Esa es la obra del enemigo, constantemente acusar a otros y no a sí mismo, corregir a los demás constantemente y no a uno mismo. San Agustín ofreció, de hecho, un consejo práctico acerca de cuándo corregir a los demás y cuándo no corregir a los demás. Y dijo, toda vez que una necesidad nos obligue a reprender o corregir a alguien, debemos proceder con piedad y cuidado. Primero, tenemos que considerar la falta que observamos en nuestro prójimo. Tenemos que considerar si es que nosotros la hemos tenido o no, si nosotros mismos la hemos tenido anteriormente o no. Y luego considerar no solamente eso, sino considerar también si hemos superado esa falta también nosotros mismos. Y si concluimos, oh, yo nunca he tenido esa falta, nunca he tenido ese problema, etc., entonces, darnos cuenta y recordar que somos humanos. Fácilmente la pudiésemos haber tenido o peor, pudiésemos haber sido peor que la persona en la que notamos esa falta, como dice esa frase. Y luego, San Agustín dice más adelante, si consideramos que hemos tenido antes esa falta y ya no la hemos superado, tenemos que recordar que todos somos débiles y nuestros prójimos también son débiles. Entonces, no por odio, sino por misericordia, podemos proseguir y realizar una, reprender o corregir a los demás. Nuevamente, lo que dijo es, cada vez que corrijamos a alguien, tenemos que proceder con piedad y cautela. Recuerdo, esto fue poco después de haber sido yo ordenado y estaba empezando a predicar, creo que la parte más difícil de predicar es el hecho de que uno está predicando a uno mismo. Creo que los sacerdotes presentes pueden estar de acuerdo conmigo. Uno predica hacia sí mismo y esta es la parte más difícil de este oficio porque a veces uno se da cuenta, yo no soy perfecto tampoco. Yo no soy ningún santo. Trato de ser santo, estoy tratando de ser un santo, pero no lo he logrado todavía, me falta mucho. Recuerdo haberle preguntado a mi director espiritual, pero en cierta ocasión le pregunté, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Pero luego tenemos un punto sobre el cual el Señor quiere que prediquemos. ¿Estamos siendo acaso hipócritas cuando predicamos y sin embargo nosotros no estamos cumpliendo eso? Y creo que su respuesta fue muy sabia, me dijo, tú tienes el oficio de predicar, tienes el oficio de hacer correcciones, tienes el oficio de advertir a la gente, etcétera, etcétera. Y serías hipócrita si por lo menos no estuvieses tratando. Si predicas, tal vez los padres cuando predican a sus hijos que hagan algo, pero luego ellos mismos tienen dificultad con ello. Tratar de ser fieles a los mandamientos de Dios, a la gracia de Dios. ¿Acaso dejan de desearle a sus hijos lo que tienen que hacer? ¿Acaso dejan de advertirle a sus hijos que no pueden hacer ciertas cosas? No, tienes que seguir haciéndolo, mientras sea necesario. Pero también tienes que tratar de superar estas cosas, de superar tus propias faltas. De otra forma, sí, te convertirías en un hipócrita. Y creo que la pregunta ahora es, ¿cómo sabemos si tenemos una mota en el ojo o si tenemos una viga? Esta es la pregunta que Juan Pablo II hace en una de sus homilías. ¿Cómo podemos distinguir si nuestro ojo está limpio o está bloqueado por una viga? Dice, la prueba proviene de nuestras acciones. La prueba proviene de nuestras acciones. Nuevamente, es Jesús quien nos dice, todo buen árbol se le conoce por el fruto que da. El fruto representa las acciones, pero las palabras también. A partir de eso, uno reconoce la calidad del árbol. De hecho, la gente buena saca cosas buenas de su corazón y las cosas malas sacan cosas malas de su corazón. En el libro de Números dice, el fruto del árbol muestra el cuidado que se le ha prestado. De la misma manera, es igual con los hombres y el fruto de sus mentes. Creo que el otro elemento de esto, de este evangelio, es la necesidad de tener conocimiento de uno mismo. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos mejor. Muchas veces somos ciegos con respecto a nosotros mismos. Y creo que de eso estaba hablando el Señor, uno que estaba acerca de alguien que estaba tratando de corregir un defecto pequeño en otra persona, pero no se da cuenta de lo suyo propio. Es ciego con respecto a sí mismo. Le hace falta ese conocimiento propio. Recuerdo que la Madre Angélica estaba hablando de los FAILES hace unos años atrás y nos contó lo que Dios Padre le dijo a Santa Catalina de Siena. Le dijo, sin conocimiento propio no podemos cambiar. Sin conocimiento propio no somos capaces de cambiar. Así que es muy importante conocernos a nosotros mismos. No podemos tener ese conocimiento propio. Y la Madre también dijo que el conocimiento propio es un amigo muy querido. Conocernos a nosotros mismos es 90% de la batalla en nuestro crecimiento espiritual. La finalidad de la muerte es que no podemos crecer más en el amor. Y la imagen de Jesús en nosotros queda marcada para siempre. Nuestra capacidad para el amor no cambia a partir de ese momento nunca más. Pero aquí sobre la tierra sí causa un cambio. Y mientras mejor nos conozcamos a nosotros mismos, más rápidamente podemos cambiar a esa imagen de Cristo, que es el estándar de toda perfección. Y la otra parte, cuando estamos siendo corregidos, nuestro Santo Padre de San Francisco tuvo esta munición para sus frailes. Creo que es algo que es muy útil para recordar cuando estamos siendo corregidos por los demás. Dice, dichoso el siervo que acepta la corrección, acepta la acusación y culpa de parte de otro, tan pacientemente como la aceptaría de sí mismo. Dichoso el siervo que cuando está siendo reprendido en silencio, está de acuerdo, respetuosamente se somete, humildemente admite su falta y voluntariamente realiza reparación. Y no es dichoso el siervo que no se apresura a presentar excusas y acepta vergüenza por su pecado, aunque no haya cometido ninguna falta. Todas estas afirmaciones de nuestro Santo Padre de San Francisco se refieren a situaciones en las que alguien nos está corrigiendo y no corregir a los demás, a menos que uno se encuentre en el papel que incluya como parte de su trabajo, como parte de la descripción del empleo de uno, que parte del trabajo de uno sea corregir a los demás. Y nos damos cuenta que tenemos esta tendencia a corregir a los demás bastante. Tenemos una tendencia a no corregirnos a nosotros mismos. Esencialmente la pregunta es, ¿cómo hacemos para superar eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Nuestro Señor conoce nuestra naturaleza humana caída, todas las cosas que solemos hacer por el efecto del pecado original. Y Él nos da tantos dones, nos da tantos dones para permitirnos ser santos, para esforzarnos a lo largo de este difícil camino hacia el cielo. ¿Qué es lo que nos da en el bautismo? Nos da el don del Espíritu Santo y en la confirmación esos dones florecen y por medio de las oraciones, el sacramento de la Eucaristía, los dones, ese don, los dones se ejercitan y practican cada vez más, etcétera. Pero uno de esos dones es el don del fervor. Y uno de los efectos del don del fervor es tener este sentimiento de un amor familiar hacia todo hombre y mujer, en especial a los miembros de la casa de Dios. Uno de los efectos de este fervor es que causa que veamos en nuestro prójimo un hijo o hija de Dios, un hermano o hermana en Jesucristo. Uno de los dones del fervor, uno de los efectos, es que nos mueve a amar a todas aquellas personas, todas aquellas cosas que están relacionadas a Dios Padre y a la hermandad cristiana. Y la Madre Angélica escribió este maravilloso libro que se llama Yo Soy el Templo. Se trata acerca de los dones del Espíritu Santo y al final tiene una litanía muy hermosa de los siete dones. Y bajo el don del fervor, esto es lo que ella dice, cuando no puedo soportar las faltas de mi prójimo, el Espíritu del fervor concede mi amor y paciencia para aceptar todas las cosas, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que despierte en nosotros ese don del fervor. En las palabras de la Madre, dice, el fervor me concede el poder para ver más allá de los defectos humanos de mi prójimo y ver la imagen de Dios Padre. Es una fortaleza invisible que no es superada por las faltas y pecados de los demás. El don del fervor, de alguna manera, se desarregla de una manera misteriosa para ver la esencia de Dios en los peores y más pecadores, ver la presencia de Dios en los más santos. Este don concede cierto grado de honestidad, no opaca los defectos y faltas y peculiaridades del prójimo, sino que hace que las veamos de manera más clara. Nuevamente, no se trata de ignorar esas faltas. A pesar de esto, eso hace crecer un mayor amor y compasión, pues nos da la oportunidad de imitar a Dios Padre y a Jesús con amor todos hemos recibido. Él luego habla acerca del Señor en su humanidad. Jesús poseyó y usó este don al máximo. Él nunca se vio asombrado ante el grado de pecado al cual era capaz de hundirse la humanidad. El don del fervor le permitió entregar su vida por sus amigos, quienes eran pecadores y todo el mundo fue amigo suyo. Así que el Señor nos ha dado este don. Es algo que hemos de tratar de recordar. Le rogamos a la Virgen, le rogamos al Señor, le rogamos al Espíritu Santo, de los santos, a los santos patrones, en especial a que despierten en nosotros este don del Espíritu Santo, en especial el don del fervor para que no miremos las faltas de nuestro prójimo de una manera masiva y luego ignoremos nuestras propias faltas y problemas. Tenemos que tratar de verlas así como bajo la misma luz que el Señor nos ve a nosotros y ve nuestras faltas y en especial hemos de tratar de corregir primero nuestras propias faltas. Así que le rogamos al Señor y a la Virgen que nos concedan todas las gracias que necesitemos para responder a esa invitación de conversión, a esa invitación, a ese llamado a la santidad. Gracias. 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 Gracias.